de la ciudad de Quid Esports. Hola amigos de Quid Esports, qué bueno que estén aquí con nosotros compartiendo la pasión por el deporte, la pasión por el fútbol, por todas las noticias de este ambiente deportivo y obviamente lo que hace el Junior de Barranquilla. Un saludo para toda esa afición que está pendiente de nuestras publicaciones, un abrazo para todos y bueno, ya les entregaremos el mensaje especial de siempre porque queremos hablar de Junior con un énfasis en un tema que ha aparecido en el ambiente, ha reaparecido mejor, como es la declaración de Julio Avelino Comezaña, una declaración casi explosiva, lo que pasa es que no le queremos dar tantas tintas porque la verdad pensamos que Junior en este momento pues requiere un tratamiento especial, pero esta declaración de Julio no la podíamos pasar por alto, ¿por qué? porque dice cosas que son importantes y que serán, ojo, oído, trascendentales en la suerte de Hernán Darío Gómez, si si se da lo que él prácticamente anuncia, pronostica con respecto al derrotero del técnico Paisa. Los quiero invitar como siempre amigos videoespectadores, a ustedes que pasan por nuestro canal, que ven nuestros videos, los invitamos a que se suscriban a Cuida Sports, activen la campanita de las notificaciones y estén ahí como siempre pegaditos a la sintonía y sobre todo compartiendo nuestros videos, nuestras publicaciones, este es un gesto que es muy importante para nosotros. Bueno, quiero inicialmente mostrarles la reacción de Julio Comezaña hacia la presencia de Hernán Darío Gómez en el banco técnico del Junior, cómo lo tomó, cómo lo asume, y después veremos la parte dolorosa. Esto dice Julio. Para el Junior es muy importante que llegue una persona con el recorrido de Hernán, con las experiencias de Hernán, que tiene una espalda ancha para manejar situaciones difíciles, y él conoce esta plaza mucho porque vivió prácticamente muchos años acá con la selección, y ha sido un lugar para él de triunfos, y bueno, y repito, tiene mucha, mucho recorrido, y tiene carácter, tiene carácter, y no es de los que dice que sí por conformar a alguien, sino que cuando está convencido de algo, lo dice y lo hace, y tiene manejo. Yo pienso que es una llegada en un momento importante para el Junior. Julio Comezaña, la verdad, yo creo que totalmente amistoso, Julio ha dicho, reconoce que hay una amistad de años con Hernán Darío Gómez. Pero la parte dolorosa en qué consiste, pues, hombre, entrega una declaración en la que prácticamente le dice a la opinión pública, no metamos a bolillos solamente como un mensaje directo a él, es a la opinión pública, a la opinión deportiva nacional, que los directivos del Junior no saben cómo armar un equipo. Que lo diga la gente en la calle, perdón, que lo diga cualquier periodista, que lo diga un espontáneo, vaya y vuelva, pero que lo diga alguien como Julio Comezaña, yo creo que ese testimonio tiene mucho peso. Escúchenlo por su propio, por sus propios oídos. Hay que mirar, no hay que culpar a nadie, sino hay que ordenarse, y decir, bueno, ¿cuáles son las responsabilidades? Pero si los dirigentes, por ejemplo, que son quienes conducen la institución, lo que hacen es querer contratar jugadores, querer dar golpe de opinión, querer decir que es fulano, entonces llega fulano al lugar y pobrecito, se encuentra con una cantidad de responsabilidades con el que él no la va a cumplir, porque no puede. Lo traen para jugar, entonces, ¿qué característica tiene el jugador que traemos? Tal y tal y tal, ¿cómo lo vamos a acompañar? ¿Cómo vamos a favorecer o a potenciar ese juego de él? ¿Con qué tipo de jugadores? No, cada uno trae que le gusta. Entonces, no, es decir, conocen de otras cosas, no conocen de cómo se arma un equipo de fútbol, cómo se prepara, cómo se entrena un equipo de fútbol. Entonces pasan, pasan los entrenadores, se van como culpables, después en cualquier momento hecha ante los jugadores, cuatro, cinco, seis, vuelve y traen otro, vuelve y cambia, vuelve y trae otro. Y si gana hay que vender y entonces como hay que vender a algún jugador porque ya no se lo puede sostener, el equipo se desarma. Y bueno, son muchas cosas y no es del ruño solo, pasa en muchas partes. Bueno, yo creo que es más claro, más claro no se puede, ¿no? De parte del técnico Julio Comezaña y de esta declaración frontal. Julio sabe que no va a volver al fútbol, de hecho, en esta misma entrevista pues dejó entrever que no continuará. Claro que él dice que pues todavía no lo da por hecho porque puede aparecer una posibilidad y aceptarla. Pero hay una parte de la entrevista con los colegas del BART, programa de Caracol, donde prácticamente le dice a Bolillo que los directivos se meten en su trabajo. Porque recordemos que Comezaña, en una de las circunstancias que rodearon su salida del Junior en diciembre pasado, pues prácticamente le dijo a la opinión pública, señores, aquí no tenemos nada que hacer, este equipo está eliminado, no tenemos fútbol, tenemos 14 lesionados, el equipo está roto y aparentemente, o creo que directamente lo dice Julio Comezaña, los directivos le insinuaron que no dijera ese tipo de cosas. Entonces Comezaña dice que la verdad hay que decirse a la gente y también insinúa pues que la intromisión de los directivos en el trabajo del técnico es algo casi que inevitable en Junior. Muchas veces uno sabe, sabe que lo más probable es que no logre lo que quiera y hay que estar manteniendo a la gente, no, no le digas a la gente que el equipo no está bien, de que no tenés cómo, de que no hay cómo, porque van a decir que no. Bueno, entonces nos enroscamos en eso también, en una mentira, que termina siendo un engaño, porque la gente quiere decirle la verdad, por lo menos la verdad de uno, ¿no? Porque uno cree. Totalmente. Las películas terminan siempre igual, el culpable siempre es el mismo, y lo demás cambia, arrancan dos o tres semanas, y sí, a veces uno dice, bueno, este hombre puede cambiar las cosas porque tiene unas características que le permiten de pronto sacar adelante esto, pero hay otra vez que traiga quien traiga no cambia. Totalmente. Es un tema muy lindo, ¿no? Pero, pero para debatirlo sin pelear, no, sin querer tener razón para aportar, porque, porque nos hace daño a todos esto, a todos nos hace daño. Entonces, este, siempre es, el Junior es un, un barco en, navegando siempre en aguas turbulentas, este, es un club donde realmente uno tiene la, una, unas ventajas enormes porque es un club que cumple con sus compromisos, este, al día siempre, pero yo creo que el Junior tiene que, que tener una etapa más continua en, en la exigencia que debe tener, porque los equipos de fútbol, yo digo, tienen que estar bien los, los cargos y la función van a estar bien definidas. El directivo es quien, quien comanda, quien tiene el, el proyecto, es quien elige la persona que va a manejar el proyecto, ¿verdad? Y esa persona que maneja el proyecto en la cancha tiene que ser quien decida que, que acciones en lo deportivo hay que tomar, como cuando se traen jugadores, como cuando se dan un equipo, cuando se eligen los objetivos, este, y a quien viene hay que decirle claramente a qué viene, a qué se lo trae, cómo se lo va a apoyar, cómo se lo va a querer, a respaldar, a darle cariño, a todo, pero tiene que saber a qué llega a un lugar. Bueno, ahí estaba la declaración, lo más importante que tiene que ver con esta reflexión fuerte en torno a las circunstancias en las cuales se mueve un técnico en el junior, con las dificultades que hay en armar el equipo, en que si le traen los jugadores, pues es a gusto o capricho, de acuerdo, como lo dijo, de algún directivo que contrata porque le gusta un futbolista, sin consultar al técnico, qué tal te parece este futbolista, qué tanto se ajusta a tu plan, a tu proyecto de equipo, en fin, ese tipo de cosas que se han manejado muchas veces por parte de la prensa, pero que aquí está descarnadamente comentado por Julio Belino Comesaña, y es un mensaje, como usted lo quiera ver, directo o indirecto, pero va dirigido al nuevo cuerpo técnico del junior, que, pues dicho sea de paso, pues tiene también conocimiento de Carlos, yo me imagino que Hernán Darío y sus asesores estarán claros en a qué equipo han llegado, deben tenerlo supremamente claro, eso creo que el país nacional, el país futbolístico, mejor, perdón por el lapsus, el país futbolístico conoce cuál es la realidad del junior, lo mismo que ese tema que se ha regado de que es un equipo que paga demasiado bien, y bueno, ya lo dijo el mudo Rodríguez, ese personaje que resultó de verdad un esperpento para el junior, y que después se burló porque le pagaron excesivamente bien. Bueno, señoras y señores, espero que les haya parecido interesante este vídeo, de ser así, nos pueden regalar un like, los leo en la caja de comentarios, y los invito para que se suscriban, estén ahí, siempre con nosotros, pendientes a cada uno de nuestros vídeos, a cada una de nuestras publicaciones. Hasta un próximo vídeo, que estén muy bien. X-Force! 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 Gracias.